¡Hola! Tengo problemas con ciertas cuentas, pienso que es así porque hay otras personas que tenían directos el día de hoy, aparentemente lo comprobé por mera curiosidad y pues no pudieron emitir, así que pues no sé, supongo que es por eso, así que venga esto como una pequeña disculpa. Y además, obvio, vamos a platicar un poquito de lo que pretendía hacer el día de hoy. De acuerdo, vamos a decir, primero que nada, necesitamos Edit Preferences, yo como se dará cuenta he configurado el atajo Control-Alt-U para traerlo, es decir, puedo hacer Control-Alt-U y traerlo, que por cierto, yo debería tener aquí mi monitor de teclado y ratón para que lo vea. Y vamos a, si no lo tiene activado, pues necesita usted añadir, déjeme ver, ¿dónde está? Mesh, 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 déjeme ver algo sí aquí está pipe joints yes aquí está ok entonces hagamos una cosa object acá ok ahora sí add mesh extra objects y asegúrese de que tenga el chequecito esto es precisamente lo que nos va a permitir hablar de lo que quiero hacer el día de hoy me voy a shift a mesh extra acá mechanical gears gear esto es precisamente lo que quiero hacer el día de hoy o de lo que quiero platicar el día de hoy y aquí están pues obviamente las especificaciones de la rueda dentada que tenemos acá primero es cuántos dientes le voy a poner esto pues no importa realmente lo puedo dejar en 12 lo puedo poner menos lo puedo poner más no importa como le digo vea puedo poner menos o pues lo puedo poner más si quisiera no es el caso me basta con que tenga no sé incluso 8 me son más que suficientes ahora el radio se lo quiero disminuir porque no sé siento que es demasiado el ancho está bien vea es prácticamente la que tan ancho quiero el ah que tonto ¿dónde estás? ¿dónde estás? mechanical yeah ok le decía el ancho me parece bien ¿dónde está? ¿dónde estaba? que era 0.2 la base vea la base si me interesa que sea un poquito más pequeña de lo que era así que ahí precisamente está pero que ni manda a hacer ahora ¿qué es esto de de dendam? vea es prácticamente el diámetro de tanto la circunferencia exterior como la circunferencia interior ya es el diámetro de esta parte que pues digamos que de la otra parte que no son las ruedas dentadas ya el adendum es que tan puntiagudas van a llegar a ser las ruedas dentadas hay que tener cuidado porque llegado un momento obviamente esto se solapa y ya la geometría pierde por completo su su belleza y su gracia y su función sobre todo mayormente el ángulo de presión vea si podemos hacerlo sin ángulo es decir 0 o podemos darle un ángulo un poco más inclinado el ángulo implica este ángulo de esta parte de los dientes de la rueda de acuerdo skewness es la deformación que tiene con respecto a la base si la base siendo la base esta parte de abajo entiéndase esta parte de acá y la la deformación digamos la rotación el ángulo de rotación que va a tener como ustedes imaginarán pues podemos llegar hasta 90 grados vamos que 360 no tendría absolutamente ningún sentido si pero pues me interesa de momento dejarla tal y como estaba anteriormente entiéndase 0 grados que quede como una rueda dentada digamos común si porque obvio que hay ciertas ruedas dentadas con torsión pero esta no me interesa es por último una pieza que vamos a armar y nada más el ángulo cónico vea si de nuevo respecto de con respecto de la base que tenemos acá es decir que tanto vamos a inclinar el ángulo de la parte de arriba con respecto a la base este también permite deformaciones que echan a perder por completo la geometría tampoco me interesa deformarlo en la parte de arriba y por eso se llama cónico ángulo cónico porque va formando un cono en la parte de arriba de acuerdo ok cero y la corona si que tan arriba van a estar los dientes con respecto a la circunferencia central también la vamos a dejar tal y como está la ubicación y la rotación la dejamos tal y como está de acuerdo así que vamos a irnos a el modo edición con la tecla tab y básicamente quizá lo que más me interesaba de hacer demostrar en el directo del día de hoy era la facilidad con que podemos montar crear ruedas dentadas y los beneficios que tiene crearlo desde la herramienta como usted se dará cuenta pues la geometría es por decirlo de alguna manera perfecta y no hace falta hacer mucho más vamos a seleccionar ahí déjenme ver si puedo hacer un bridge si si puedo así que lo único adicional que yo quería mostrar el día de hoy porque hay ciertas partes que si si existen pues vamos a hacer GY vamos a traer hacia abajo y ahora vamos a hacer SX vamos a hacer un poco más grande esto para que dé la impresión simple y sencillamente de que hay hay cierto esta muesca que tenemos acá voy a darle un Shade Smooth un clic derecho Shade Smooth con el objeto seleccionado valga aquí la aclaración déjenme hacer esto CTRL SHIFT N y pues parece que está bien CTRL N ups no y recalculate no importa realmente ahora como se dará cuenta tiene su su lado chungo no tiene su su defecto así que para corregir esto podemos obviamente añadir un HLOOK más o menos por ahí sabe que en lugar de un HLOOK vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar esto acá esta parte de acá en realidad y viéndolo bien me interesa seleccionar todo porque a todo o casi a todo le necesito dar un bisel así que vamos a hacer dos vamos a deseleccionar y ahora sí mejor acá porque solo me interesa seleccionar las aristas que conste si solo las aristas incluyendo de las ruedas sentadas por supuesto para darle un bisel ¿por qué? pues porque se mira más bonito no hay otra razón simplemente se mira bonito es decir se mira bonito simple y sencillamente es decir no porque sea estéticamente bonito sino que simple y sencillamente porque da la impresión de ser algo un poco más real no voy a decir orgánico porque esto pues no tiene nada que ver con la orgánica pero sí es un poco más real ¿sí? estas de arriba también debe haber alguna forma de hacer esto un poco más automatizado pero le confieso si yo no la sé si usted la sabe pues hombre dígamelo en serio si usted sabe cómo hacer esto de una forma mucho más fácil y automatizada pues cuéntemelo cuéntemelo en los comentarios o en el próximo directo que espero que YouTube si me deje si dije eso con los dientes apretados de la frustración por cierto si usted llegó al directo del día de hoy a las 4.15 recuerde hago directos días martes y viernes siempre a la misma hora 4.15 bueno de El Salvador no sé por donde se está yo siempre los programo por lo menos con unos minutos de antelación este justo este que no pude hacer lo había programado con días de antelación y hoy no lo pude hacer así que de nuevo lo que le iba a decir si usted estuvo presente por ejemplo sé que llegó Francisco mis más sinceras disculpas queridos amigos en serio en serio que tenía muchas ganas de ser el directo pero las circunstancias entiéndase la plataforma no me lo permitió en serio de verdad que tenía un montón de ganas de ser el directo siempre la verdad porque me emociona tener el contacto como que más más en el momento con las personas que siguen el canal o que de repente solamente llegan a los directos es emocionante en serio para alguien que crea para alguien que se dedica a esto simple y sencillamente porque le gusta no porque le reporte alguna ganancia en particular le garantizo que no pues no sé es simplemente emocionante no sé de qué otra forma decírselo la verdad así que una vez más mis más sinceras disculpas por no haber podido emitir el directo del día de hoy ahora sí ya tengo todas las aristas que necesito y que deseo que lleven bisel así que vamos a hacer control B y vamos a poner el bisel vamos a darle unos 4 segmentos y lo vamos a dejar por ahí vean nomás ¡ah! no llega no se mira bonito se mira precioso se mira pero chulísimo y de repente algo me hizo que Blender se pusiera lento ya no ya no es decir pero en el momentito sí algo me lo puso lento pero bueno ahí estamos esto era todo lo que yo le quería mostrar el día de hoy en el directo contestar alguna que otra pregunta si surgía por supuesto pero pues no se dio así que pues una vez más queridísimos amigos mis más sinceras disculpas espero así de verdad que el viernes la plataforma de YouTube si me lo permita sin más que añadir les agradezco una vez más su presencia su paciencia y les digo si es usted la primera vez que viene por acá pues sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase que es absolutamente gratis y bueno videos de serie normal los hago todos los domingos y los miércoles y los que son directos los hago los días martes y viernes siempre que la plataforma me lo permita así que pues nada si cree que también le puede servir esto a alguien denle like y compártalo porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento y no habiendo más que decir les agradezco una vez más nos vemos la próxima a las direcciones de redes sociales y Patreon por si se sigue a competir en mi benefactor aquí abajo junto con otra parte de direcciones que pueden ser de su interés nos vemos damas y caballeros la próxima hasta entonces larga vida al software libre gracias